Van a disputar la final por parte de Luis Amigó con el número 1 Paula Iturri, con el número 2 Susana Argal, con el número 3 Mirúne Larraia, con el número 4 Amaya Ucequi, con el número 5 Maider Amozdevi, con el número 6 Naya Sanmiguel, con el número 7 Carla Ujel, con el número 8 Leide González, con el número 9 Aitana Vives, con el número 10 Julia Lafraya, con el número 11 Andrea Montaño y con el número 13 Maiderio Javier Liza. ¡Suscríbete al canal! 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 Muy satisfechas porque hemos trabajado un montón para llegar hasta aquí y ganar este interescolar y este premio es una recompensa muy grande. Bueno, yo me lo he tomado como un partido más y no he estado muy nerviosa la verdad, vamos a celebrar lo grande. Todo el equipo hemos estado muy unido, hemos ido trabajando y luego ha habido muchos, está muy bien hecho este torneo y nos lo hemos pasado muy bien y pues gracias a los que lo han hecho. Bueno, pues estamos súper contentas, felices, al final ha sido el premio al esfuerzo de las crías y verlas así con esta emoción y esta felicidad pues hace que todo merezca la pena. Desde el principio sabíamos que teníamos un equipo muy mágico, unas chavalas muy mágicas que le iban a dar todo, pero es que es lo que dice Marta, verlas así ya hace que esto ya sea lo más. Bueno, pues ayer fue muy gracioso porque yo creo que estamos más nerviosas nosotras que ellas y teníamos que intentar mandarles un audio de ánimo, de disfrute, porque de verdad ayer fue un día de emoción, o sea eran nervios pero bonitos. Entonces nada, les mandamos un audio al grupo que tenemos de ánimo, de lo orgullosas que estamos de ellas y que hoy era un día para disfrutar porque desde luego pocos días en su vida van a vivir como este. Es lo que siempre aspirábamos y queremos transmitir eso a las chicas, que sepan disfrutar de lo que han logrado realmente. ¡Aplausos! ¡Se viene, se viene, se viene la goma de campeonas! ¡Sí! 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 ¡Gracias!